La Policía Nacional también se permite aclarar que en el barrio Barranca Bermeja una mujer que al escuchar en vía pública lo que al parecer fueron unas detonaciones de arma de fuego acude a proteger a sus hijos al interior de su hogar y es allí donde una menor de dos años se lesiona con una fisura en la planta del pie con un vidrio que se rompe al interior de la casa. Está fuera de peligro y descartamos totalmente que haya sido herida por alguna vara perdida producto de esas detonaciones que se escucharon en vía pública. En el barrio Barranca Bermeja en lo que va corrido del año no se ha registrado ningún hecho punible como lesiones u homicidios y se han venido también adelantando unos controles y unas intervenciones y además unas labores de inteligencia e investigativas para dar contundentes golpes con el fenómeno del microtráfico en este sector.